de la tarde, ahora las 4 y 28, vamos a escuchar el comentario de la vegana, amiga iluminada Muñoz. Muchas gracias, Abel, sobre todo porque cuando se menciona mi provincia, tú sabes que yo soy una mujer orgullosa de ser de la culta olímpica y carnavalesca Ciudad de la Vega, que el exalcalde Fausto Ruiz también quería ponerle sana y limpió mucho, limpió mucho la vega, saneó muchos lugares que durante años y años eran contaminados, pero no logró que fuera también sana la vega como lo queríamos. Vamos a ver en unos años. Un saludo al diputado Burgos allá en la vega, iluminada, Agustín Burgos. El diputado más productivo de la vega, así lo ha identificado una encuesta donde identifican a los diputados más productivos de cada una de las provincias. Ya mañana vamos a hablar acerca de esto largo y tendido. Miren, en este lunes, recordar que este sábado al menos 17 bomberos estaban desaparecidos durante el intento de sofocar el incendio provocado por la explosión de un depósito de combustible en Matanzas, esto en el occidente de Cuba. Y esta fue la información oficial del sábado. Aún estamos esperando que se pueda actualizar esta información para saber qué ha pasado con estos bomberos. El gobierno de la isla estuvo solicitando el sábado pasado ayuda y asesoramiento internacional con experiencia en este tema petrolero, ¿no? Al que al tiempo, pues, vamos a ver qué salida se le da. Pero hasta el momento, los heridos ascienden a 67. Tres en condición crítica y tres en condición muy graves. Doce graves, 20 menos graves y 29 leves. Ojalá y se pueda actualizar nueva vez esta información de estos bomberos, 17 bomberos desaparecidos y ver cómo están los heridos. Vamos a esperar en Dios de que vayan recuperándose. Y saber qué está pasando con nuestros amigos, hermanos de Cuba. Miren, por otro lado, yo quiero decir que este domingo vimos... Vimos el presidente Luis Abinader viajó el fin de semana a Colombia. Y este domingo lo vimos allí junto a su hija, en la toma de posesión del nuevo presidente colombiano, Gustavo Petro. El sábado vimos muchos medios estaban allí, pues, siguiendo minuto a minuto lo que pasaba con el presidente Luis Abinader en Colombia. Y vimos que el sábado se reunió con el expresidente Iván Duque. Y el domingo también sostuvo una reunión con el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro. La izquierda se abre camino inédito en la Colombia, en Colombia, con Gustavo Petro al frente. En su discurso dejó mucho que desear desde mi punto de vista. Estuve esperando que diera información sobre lo que se iba a hacer con Colombia. Y creo que no escuché mucho de esto. Pero ya en otro comentario vamos a hablar un poquito acerca de lo que vemos que puede ser este gobierno de izquierda en Colombia por el señor Gustavo Petro. Por otro lado, yo quiero hablarles acerca de estas informaciones que hemos estado recibiendo en esta franca recuperación del turismo al final de cada mes. Buscando, por supuesto, informar a la población de lo que se está trabajando desde el Ministerio de Turismo. Incentivar al dominicano a cuidar, abrazar el turismo de nuestro país. Y en el día de hoy, pues, sale información bastante importante. Ya la habíamos compartido el fin de semana pasado. Pero en el día de hoy sale la información sumamente importante en Twitter, en Facebook, en Instagram, también en Facebook. El secretario general de la Organización Mundial del Turismo, me van a perdonar porque yo pronunciar este apellido es bastante difícil, pero voy a hacer el intento porque yo soy una valiente. El señor Surap Pololikashivli, que sé que no llegué ni a la mitad, pero hice el intento. Bueno, el señor Surap, quien es el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, tuitea en horas de la mañana y además también un post en Instagram, Felicitaciones a República Dominicana por mostrar que el turismo puede enfrentar grandes desafíos y seguir creciendo. Sus destinos dieron la bienvenida a un número récord de llegadas en julio. Eso significa más ingresos para el desarrollo y oportunidades. Repito, esto lo ha publicado el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, el señor Surap Pololikashivli. Bueno, ya ustedes saben que estoy haciendo el intento, pero el señor Surap ha sido el mismo de la Organización Mundial del Turismo, quien entregó a República Dominicana dos reconocimientos por la recuperación del turismo. Nosotros somos el número uno a nivel mundial en recuperación del turismo. Por eso la Organización Mundial del Turismo nos entregaron un reconocimiento. No olviden esto, señoras y señores. Y además, volver a compartir con ustedes con un poquito más de detalle todo lo que concierne a los números de julio. Julio 2022, el mejor mes de la historia del turismo en República Dominicana. El mejor de todos. Y ya habíamos hablado la semana pasada de que se recibieron 735.064 no residentes en el mes de julio. Pero hay mucho que desglosar, porque cuando hablamos de la llegada de cruceros, por ejemplo, hablamos de 641.660 pasajeros, 356 operaciones, 18 líneas de cruceros acumuladas desde enero hasta julio del 2022. Cuando nosotros hablamos del empleo formal, hablamos de que la recuperación de la empleomanía en República Dominicana, en el turismo, en junio, comparado por supuesto con junio del 2019, julio del 2021, de 153.760, recuperamos los empleos al 100%. La ocupación hotelera está en un 72%, con promedio del 2022, 72% versus el 75% de julio del 2020. Así que son muchos los números que compartir, ojalá, y la gente que ha recibido en la portada de los diferentes diarios de circulación nacional se den el lujo de leer toda la información que ha sido depositada allí, donde se habla acerca de la calificación internacional, donde se reconoce la campaña de promoción de República Dominicana de mayo del 2022, donde se puede hablar, como ya dije, de la cantidad de cruceros, donde se habla también del espacio aéreo, de los vuelos y, sobre todo, las divisas generadas. Importantísimo el dinero, ¿verdad? Para nosotros poder recuperar el turismo de República Dominicana y de la misma forma impulsar la economía, pues debe de apoyarse con las divisas generadas, con el pago de impuestos, con las compras locales. Y, por supuesto, allí también hay una muy buena información de los vuelos comerciales. Así que yo les invito a usted que tiene su diario de circulación nacional, su periódico, a disfrutar y hacer buen uso de esta contraportada o falsaportada, como le llaman, porque se hace una inversión de parte del sector privado, que está siendo bastante beneficiado, el sector privado, por el crecimiento del turismo, para que se sepa cómo estamos. La Organización Mundial del Turismo, repito, otorga reconocimiento a la República Dominicana como número uno en recuperación. El señor Surab, que su apellido, no me voy a atrever a volver a repetirlo, quien es el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, hizo entrega de esta placa de reconocimiento al país por su ejemplar recuperación turística tras el COVID-19, afirmando que la República Dominicana se convirtió en el país número uno de la recuperación del sector. No se deje engañar con información que usted no va a poder corroborar, porque simplemente tiene un trasfondo político. El secretario general de la Organización Mundial del Turismo acaba de tuitear en esta mañana y de hacer un post donde se refiere a República Dominicana y eso es lo que avala la información que se da mes tras mes en República Dominicana de parte del Ministerio del Turismo. Vuelvo a leer las palabras del secretario general de la Organización Mundial del Turismo. Felicidades a República Dominicana por mostrar que el turismo puede enfrentar grandes desafíos y seguir creciendo. Sus destinos dieron la bienvenida a un número récord de llegadas en julio. Eso significa más ingresos para el desarrollo y oportunidades. Eso es lo que yo quiero que se quede en el cerebro de todos nosotros. Finalmente, quiero enviar un mensaje muy directo, con respeto, pero muy directo al ministro Pavel Isa. Yo estuve este pasado sábado 6 de julio, salimos a marchar desde el Parque Colón hasta el Parque Independencia. Yo no soy racista, yo no siento odio por nuestros vecinos haitianos. Yo amo a República Dominicana y como amo a República Dominicana, entiendo que debo de salir a marchar para dejar un mensaje muy claro a la comunidad internacional. Nosotros no somos la solución a los problemas que están viviendo nuestros vecinos haitianos. No podemos cargar más con los vecinos haitianos. Ya la atendemos a las parturientas en las maternidades. Le damos trabajo con o sin documentación a los nacionales haitianos. Los problemas de Haití deben resolverse en Haití. Es una lástima que un ministro de este gobierno, que ha demostrado el presidente Luis Abinader, estar firme ante esta decisión de llevar a los nacionales haitianos indocumentados a su país y mantenerlos allí y que tengan oportunidades en su país. Es un mensaje que a mí en lo personal me ofende y me duele, porque yo fui a marchar por mi país. Yo fui a marchar porque amo a República Dominicana, no porque odie a los hermanos o vecinos haitianos. Precisamente por ese amor desmedido a mi patria, para conservar la soberanía de nuestro país, estuvimos ahí marchando, enviando un mensaje claro a la comunidad internacional, enviando un mensaje claro a personas como usted, que quieren distorsionar la intención de nosotros, los dominicanos, que queremos que los nacionales haitianos se superen, que queremos que los nacionales haitianos tengan a sus hijos, que puedan reproducirse y que puedan hacer todo lo que quieran, pero en su país, en su país, allá que se queden, allá que crezcan, allá que puedan resolver los problemas políticos, económicos y sociales que tienen. Y los que estén aquí con su documentación al día, pues bienvenidos sean, porque son algunos productivos para la sociedad. Pero Pavel Iza debió de pensarlo un poquito más antes de emitir este tuit, porque ha recibido, sin lugar a dudas, el repudio de una población que no odia a los haitianos, pero que sí ama a República Dominicana. ¡Llévatelo! ¡Suscríbete al canal!